...y puesto que formamos parte, el Instituto Branguense de Educación para Adultos es parte social, tiene que ver, se trabaja dentro de la sociedad y la sociedad ahorita está inmersa en este movimiento que son las elecciones. Entonces, lógicamente nosotros no debe afectar ni presupuestalmente, ni prácticamente, ni operativamente nuestra situación laboral. Nosotros somos educación de adultos y nosotros seguimos teniendo la programación de aplicación de exámenes, mes con mes, calificación, entrega de expedientes, entrega de certificados, todo es igual. O sea, nosotros estamos en el plano educativo y si bien la gente que trabaja con nosotros participa en promocionar el voto o en la política en sí, de suyo, pues somos cámaras de los candidatos a presidentes municipales de un partido o de otro, los vemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros, nuestra relación laboral tiene que ver con las presidencias municipales en cada uno de los municipios, entonces, pues nosotros tenemos que ver ahí. Pero en sí que digamos, ahorita me están preguntando, tengo programada la aplicación en el mes de junio a partir del día 7 y ahorita me están diciendo que sí puedo aplicar el día primero. ¿Por qué? Porque luego vienen las vacaciones aquí, viene la feria de Vicente Guerrero y interrumpiríamos una semana ahí, pero es por la feria, no por otra cosa. Entonces podemos decir que trabajamos normal, ¿verdad? No, simplemente nosotros tenemos una meta, esto es de alfabetización, alfabetizar, en este caso nosotros incorporamos a 35 personas para alfabetizarlas y de esas debemos alfabetizar a 15. Entonces, están dentro del proceso educativo, el alfabetizador está trabajando con ellos, vamos a aplicar ya la evaluación formativa, ¿verdad? Y seguirá la evaluación, la segunda formativa para después la aplicación del módulo a la palabra. Entonces, el ciclo, el periodo o el proceso educativo tiene que seguir. Si interrumpimos, pues ya no podemos cumplir la meta y tenemos una meta a cumplir. Entonces, no precisamente que se politicen ni nada, simplemente es el desempeño de, en este caso, la parte inicial, los de avance intermedio que son los de primaria y los de avanzado que son los de secundaria. Seguimos exactamente igual para cumplir una meta, que es una meta anual y la meta la tenemos dividida en trimestres y en meses. Tenemos cuatro trimestres en el año, tenemos, cada mes checamos, todo lo tenemos así. Entonces, no podemos, incluso los trimestres los tenemos divididos con un porcentaje. El primer trimestre del año lo tenemos blandito, el segundo un poquito más, el tercero es fuerte y el último ya muy leve, porque ya propiamente trabajamos octubre y noviembre, diciembre ya no trabajamos. Entonces, está distribuida la meta desde el inicio del año y así debemos de trabajar, así debemos de cumplir.